Hola, bienvenidos a Fenicex. A continuación, el presente video trata sobre el doble ataque, que es un motivo táctico donde se amenazan dos piezas. Como podemos ver en esta posición, las negras tienen dos piezas colgando, tanto su alfil como su torre, por lo que tenemos que buscar un patrón de movimiento dinámico para detonar esta debilidad, la cual se obtiene mediante la siguiente combinación. Caballo de 8, jaque, y aquí podemos ver que realizamos un doble ataque de manera indirecta, ya que el caballo está efectuando un jaque hacia el rey enemigo y la dama le está echando un ojo hacia la torre enemiga. Las negras, al no poder cubrir la debilidad de su torre, tiene que minimizar los daños obteniendo el caballo, dama por caballo y dama por torre. Aquí obtenemos el motivo táctico del presente video, en el cual nosotros damos un jaque hacia el rey enemigo y amenazamos la captura del alfil. El rey se tendría que retirar ya que no tiene un motivo defensivo de obstrucción. Rey, e8 y dama por alfil. ¿Por qué de una vez no se obtuvo la torre y después de obtener la torre obtenemos el alfil de otra manera? Porque perderíamos la ventaja táctica que tenemos desde el principio. Si quieren podemos ver en el siguiente ejemplo, dama por torre, se diría dama por torre, dama por caballo y como podemos ver nosotros podemos obtener el alfil enemigo, sin embargo tenemos un contraataque ya que la dama enemiga le estaría realizando un ataque de manera indirecta hacia nuestra torre. Se diría dama por alfil y dama por torre, dándole una variante, una variante, una cierta variante de posibilidades a la dama enemiga de realizar cualquier otro ataque. Y se desvanecería nuestra ventaja material ya que no podríamos atacar este peón efectuando el ataque hacia el rey y hacia la torre al mismo tiempo debido a que la dama enemiga cubre ese punto que nosotros desde un principio consideraríamos débil. Este ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.